Hemos tenido una reunión con el sindicato LAP. Aparte de otras consideraciones interesantes que hemos tenido oportunidad de tratar, nos gustaría remarcar un tema que nos preocupa especialmente y que podemos compartir con algunos sindicatos, como es el tema de los recortes. Pensamos que la política que lleva el Gobierno central, el Gobierno de Rajoy, e incluso también el Gobierno de Gasteiz, es una política que hay que denunciar. No hay que recortar en derechos, hay que recortar en privilegios. Señalar que hemos compartido la preocupación, en este caso con LAP, como ya hemos podido hacer también con otros sindicatos, hemos compartido con LAP la preocupación por la desprotección evidente a la que se está sometiendo a la clase trabajadora. Es decir, cada vez se atiende a una realidad más desreguladora de sus derechos y en ese sentido nos hemos comprometido con dicho sindicato, y es un compromiso que hacemos extensivo al conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria para defender con total determinación la necesidad del marco de negociación colectiva frente a la nueva realidad que quiere imponer la reforma laboral aprobada en fechas recientes, que es un escenario absolutamente desregularizado, donde no existan espacios para negociación colectiva y donde, por tanto, la influencia de los sindicatos sea mucho menor y, en consecuencia, los derechos de los trabajadores sean todavía menos de los que a día de hoy son y existen. Y ese ha sido un compromiso que, desde luego, hemos puesto encima de la mesa con absoluta claridad y que mantendremos tanto si somos gobierno como si somos oposición.